Buen día, bienvenidos a la tercera clase del curso de verano. Vamos a comenzar con español. La primera actividad es adivinar el refrán que se muestra con los emojis. Deja tus respuestas en los comentarios. Continuamos y ahora vamos a realizar esta manualidad. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Un rollo de papel de baño, una hoja de color, una hoja blanca, tijeras, pegamento adhesivo y una regla. Lo primero que haremos es forrar el tubito de papel con la hoja de color. Puedes ayudarte haciendo un rectángulo a la medida del tubo de cartón. Después vamos a recortar un cono de tal manera que entre en el rollo de papel. Posteriormente vamos a recortar sobre el rollo de papel una V para la boca del tiburón. Una vez que recortemos la boca del tiburón, colocaremos los dientes. Para ello con la hoja blanca corta una tira de un centímetro de ancho y recorta en zig zag para formar los dientes del tiburón y pega en el contorno hasta cubrir la boca. Ahora vamos a colocar las aletas. Para formarlas puedes hacer un círculo de aproximadamente 7 centímetros de diámetro. Córtalos a la mitad y haz la forma de la aleta. Para la cola del tiburón puedes recortar medio círculo y darle la forma deseada. Después colocaremos los ojos. Pueden ser ojos movibles o los puedes dibujar tú misma o tú mismo. Para terminar puedes dibujarle las branquias que es por donde respiran los tiburones y listo. Terminamos nuestro tiburón hecho con material reciclable. La segunda actividad son adivinanzas. La adivinanza dice así. Acuestas llevo a mi casa. Camino sin tener patas. Por donde mi cuerpo pasa queda un hilito de plata. La segunda adivinanza es pobrecito, pobrecito. Todo el día sin parar y no sale de su sitio. Y la tercera adivinanza es vas en avión, delante tienes un caballo y detrás un camión. ¿Dónde estás? Intenta descifrar las adivinanzas y deja tus respuestas en los comentarios. La siguiente actividad es un dictado. Intenta colocar todos los signos de puntuación correctamente. Un hombre tenía un perro. Al perro le gustaba perseguir ratones. El ratón Ramón le puso polvos pica pica en la nariz. Y el perro del hombre nunca más volvió a perseguir ratones. Trata de escribirlo correctamente y deja tus respuestas en los comentarios. Continuamos con matemáticas. Antes de empezar vamos a recordar un poco las partes de la fracción. Tomamos como ejemplo 6 octavos. El número 6 es el numerador y el 8 es el denominador. El dominador nos indica en cuántas partes se va a dividir la fracción. Y el numerador nos indica cuántas partes tomamos de la fracción. En este caso se divide en 8 partes y tomamos 6. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto la fracción es menor que la unidad. Ejemplo, 6 octavos. El numerador es menor que el denominador. Una fracción impropia es cuando un numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto la fracción es mayor que la unidad. Ejemplo, 11 octavos. El numerador es mayor que el denominador. Ahora te toca a ti. Completa las fracciones y escribe si son propias, impropias o igual que la unidad. Y listo, terminamos por el día de hoy. Espero que este curso te esté ayudando un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este curso, comparte. Dale like y suscríbete. Nos vemos mañana. Saludos. 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 Saludos.